Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Semana de vacunación de las Américas inicia este sábado De forma gratuita se aplicará vacuna contra el neumococo Indignación originó en Escuela Normal de Pasto Señalamientos de medios de comunicación por supuesta venta de alucinógenos Este sábado Administración y Comunidad de Anganoy socializarán proyectos de desarrollo Once propuestas productivas de jóvenes rurales recibieron apoyo financiero de Secretaría de Agricultura de Pasto Informativo Municipal Con Ayanet Bastiras Erika Mera Y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal Todo está listo para la jornada de vacunación de las Américas Por primera vez Nariño, incluida su capital, aplicará de manera gratuita la vacuna contra el neumococo 36 puestos de vacunación estarán habilitados en Pasto este 24 de abril En el lanzamiento oficial de la jornada de las Américas Que este año por primera vez incluirá la inmunización contra el neumococo En neumococo tenemos la necesidad de vacunar alrededor de 727 niños por mes Pero como tenemos niños atrasados en el esquema de vacunación Realmente nosotros miramos que se nos están quedando más de mil niños sin vacunar Adicional a esta vacuna se aplicarán todas las contempladas en el esquema La invitación entonces es para los padres de familia Para que este sábado acudan con sus hijos y los pongan al día en las dosis requeridas El lanzamiento oficial será en Ensanar a partir de las 8 de la mañana Estudiantes de diferentes colegios de Pasto Exponen en las instalaciones de la Secretaría de Educación Municipal Sus mejores obras literarias en homenaje al escritor nariñense Juan Álvarez Garzón La muestra se realizará hasta el próximo 27 de abril La imaginación plasmada en obras literarias de niños y niñas Teniendo como referente al escritor nariñense Juan Álvarez Garzón Son muestra de exposición en los patios de la Secretaría de Educación de Pasto He aprendido que hay unos personajes de la historia que son nariñenses Otros pueden ser de otras partes Que tienen muchos libros, pueden tener experiencias Tienen libros que nos pueden llevar al conocimiento mutuo Sé que ha sido un escritor nariñense En el cual se redactó dos novelas famosas Que es El Grito y Los Clavijos Y mucho conocimiento que le ha dado aporte A todos los estudiantes nariñenses Para el conocimiento de la lectura Este año en el marco de la celebración del niño La Secretaría escogió a Juan Álvarez como autor del año Un escritor que se hizo famoso por su obra Los Clavijos Y gritaba la noche, obra que fue incinerada por orden de un gobernador En 1960 por supuestas ofensas a una familia de Pasto La Secretaría de Educación conjuntamente con los demás miembros Que hacen parte de todo este proceso de la celebración del Día del Libro Banco de la República, Confamiliar, lo mismo Cámara de Comercio Y otra serie de organizaciones que fomentan la lectura aquí en el municipio de Pasto Han decidido rendir homenaje a Juan Álvarez Garzón Un escritor tucarreño Y es una manera primero de dar a conocer la cultura De dar a conocer la literatura local Específicamente del departamento de Nariño El objetivo de este proceso es trabajar durante todo el año El autor con la producción de diferentes textos literarios y narrativos Producciones textuales De igual manera cada establecimiento educativo Ya ha participado con sus producciones de libros Y textos en homenaje a este autor nariñense Estas obras estarán publicadas hasta el próximo martes 27 de abril Con el fin de mostrar que en esta región existe talento literario infantil Directivas de la Escuela Normal Superior de Pasto Interpondrán una demanda por los señalamientos de un medio de comunicación Sobre la supuesta venta de alucinógenos en el plantel Directivas, padres de familia y la comunidad estudiantil De la Escuela Normal Superior de Pasto Se pronunciaron enérgicamente Frente a las afirmaciones de un medio de comunicación Que cataloga a este instituto Como uno de los principales expendedores de alucinógenos de la ciudad Ha salido ese tipo de pasquines Llamo yo para que demeritar Todo un trabajo de la institución de la Escuela Normal Superior Que a través de 98 años ya Incluso estamos próximos al centenario Ha demostrado con gran calidad educativa El proceso que viene haciendo No solo a nivel regional sino nacional Inclusive a nivel internacional Indignados las directivas aseguraron Que la institución normal superior Es uno de los más tradicionales Y reconocidas en Nariño Con más de 100 años de experiencia En la formación pedagógica y académica Queremos decirle a toda la comunidad A la sociedad Que somos lo mejor Que nos sentimos orgullosos De ser normalistas Y que los padres de familia Deben sentirse orgullosos De que sus hijos estén en tan magna institución Para limpiar el buen nombre del colegio Se entablaron las denuncias respectivas Ante las entidades competentes Con una variada programación cultural Niños y adolescentes del Centro de Rehabilitación Santo Ángel Celebraron el Día del Idioma La rama judicial Como un regalo especial En el Día del Idioma Hizo entrega de material didáctico A niños y adolescentes Del Centro de Rehabilitación Santo Ángel Hemos tratado de incentivarlos En el sentido cultural Y también la responsabilidad civil Que ellos deben demostrar Frente a la sociedad Por eso pues tratamos De darles este tipo de actividades Generando pues responsabilidad en ellos Y en los padres de familia Que también están con el proceso Estamos aquí organizando E implementando todo el programa especializado Para ayudarle a los jóvenes No solo en la reinserción social Sino en sus problemas de dependencia Además de la variada programación cultural En homenaje a la lengua castellana Los jóvenes del Santo Ángel Resaltaron la asistencia social y psicológica Que los profesionales del centro les brindan Aquí en la institución Santo Ángel Se nos brinda diferentes capacitaciones Diferentes orientaciones Tanto psicológicas Como también a nivel académico Son varias cosas Varios aprendizajes Obviamente nos ayudan A reforzarnos cada día Nos da como más disciplina En las cosas que empezamos a hacer Como por ejemplo Cuando nos levantamos Aprendemos a ser organizados Y a ser cumplidos Con las cosas que tenemos que hacer Los libros Un valioso regalo En el día del idioma Permitirán a los jóvenes Ampliar y mejorar sustancialmente Sus conocimientos culturales La Secretaría de Agricultura Municipal Apoyará con un 50% de financiación Las 11 propuestas productivas Implementadas por jóvenes rurales Fueron 29 propuestas productivas Lideradas por jóvenes rurales Las que salieron seleccionadas Para ser evaluadas Por parte de la Secretaría de Agricultura De Pasto En desarrollo de su iniciativa De fortalecer al sector campesino 28 propuestas fueron las seleccionadas Se citó a la gente Para que el día de hoy Justamente estamos realizando La actividad de una entrevista Ya frente a frente Con el proponente Para saber exactamente Si conoce A dónde va Qué es lo que quiere hacer Cuál es la propuesta real De innovación en campo Y si efectivamente Eso nos va a llevar A generar más empleo Y más productividad en el campo De estas se elegirán Las 11 mejores Las cuales recibirán Apoyo financiero Para su ejecución Estoy realizando Un proyecto Que es el que lo planteé ahorita Es la creación De una nueva unidad productiva Que es el cultivo de fresa Y en este momento Pues el cultivo de fresa Pues ha tenido una demanda Bastante en los supermercados Y es un producto muy Que tiene un desarrollo sostenible Esta propuesta Que nos ha presentado La alcaldía Es una de las mejores Para nosotros los jóvenes Que queremos Independizarnos De nuestros padres Y queremos Como formarnos Como empresa Como iniciar Como es Como dijo Como esta Esta pequeña aporte Que ellos nos dan Es como para nosotros Seguir con esta semilla Que ellos nos dan Y así poder llegar A ser grandes Y mejorar Nuestras calidades de vida El 50% De la financiación De los proyectos Correrá por cuenta De la Secretaría El otro 50% Será financiado Por los mismos productores A través del Banco Agrario Que en esta oportunidad Les brindará Las mejores garantías De crédito La Dirección De Espacio Público Ejerció el control Para recuperar Las zonas peatonales A veces Saben estar estacionados Todos esos carros Así en el centro Y también Uno tiene que pasar Arriesgándose Porque Porque no No ocupan Lo que es Sino que Se ponen así Ante esas reiteradas Denuncias La Dirección De Espacio Público Tiene programadas Una serie de visitas En el barrio Julián Buccelli Sector La Playa Para hacer respetar Las zonas peatonales Y garantizar La integridad De los habitantes Permanentemente Tenemos quejas Acá del sector este Para Sobre la invasión De Espacio Público Que está haciendo Por venta de vehículos En el sector Entonces pues Se sienten afectados Por parte de los moradores De este sector Entonces Espacio Público Tratará Y trataremos Y lo haremos La recuperación De este sector Si bien Explicó la dependencia Esta tarea No es grata Para quienes Hace más de 38 años Han establecido Sus negocios En la zona Es necesaria Quienes porten Los permisos De ley Podrán continuar De lo contrario Deberán salir De este sector De este sector De este sector De este sector